Me voy a dar el gran gusto de saludar a un queridísimo y respetadísimo abogado, al doctor José Ubeira, abogado de Cristina Fernández. Querido José, ¿cómo va? Jorge Chamorro saluda. ¿Qué tal, Chamorro? ¿Cómo anda eso? Tanto tiempo. Sí, la verdad, hace rato que no hablamos, no nos vemos en alguna cena de esas también, que lo extrañamos, doctor, en alguna de estas cenas de los lunes. Sí, pero no me dejan salir mucho de casa, Chamorro, ¿qué quiere que le diga? ¿Y qué va a ser? Es raro en épocas de libertad, ¿no? Tendría que hacer valerle la doctrina a mi ley. Sí, pero yo estoy cansado hace 33 años, porque yo estoy en libertad condicional desde hace rato. Igual que yo, doctor, igual que yo. Bueno, antes de ir a temas de fondo que siempre nos encanta escucharlo, en política en general, con su postura tan clara, le hago una pregunta técnica. No sé si lo tiene más o menos manchado, pero me asombra esto que anunció Adorni, el vocero presidencial. ¿Se le puede sacar a Cristina Fernández, por esta condena en la Cámara de Casación, su jubilación y pensión? Me parece que el señor este Adorni debe saber de muchas cosas, pero los beneficios jubilatorios son alimentarios. Y los beneficios jubilatorios no se le pueden sacar a nadie. Así que todo lo que es de carácter alimentario, la Constitución Nacional la protege. Así que me parece que la señora Cristina Fernández va a seguir cobrando su jubilación. Ah, qué importante esto. Y si toman la medida como hecho del príncipe, unilateralmente, ¿qué hay que hacer? Y bueno, que sabe que a la fuerza ahorcan, pero una cosa es derecho, Estado de derecho, y otra cosa hace cualquier barbaridad. Pero bueno, esto que acá manifestara Adorni no tiene correlato con lo que significa el Estado Federal, en cuanto a la Constitución Nacional, las cuestiones alimentarias son irrenunciables. O sea, no se pueden de ninguna manera conculcar. De hecho, los abogados, cuando nosotros planteamos temas honorarios, los jueces regulan en función de la característica alimentaria que tienen los honorarios. Así que esto de que el gobierno haya dado de baja la jubilación de Cristina Fernández es un pequeño disparate, ¿no? Bien. Pero bueno, las consecuencias las pagamos todos. Porque después hay que hacer todo un trámite, ir a la justicia, al reclamo, después pagarle todos los aderejuntos, va a estar todo un tema. Es lo de siempre, es lo de siempre. Pero bueno, nada, el gobierno es un gobierno que se sobreactúa claramente. Bien, y su mirada como abogado de Cristina en varias causas, como patrocinante, el fallo de ayer, ¿cómo le explicamos algo a la gente básico para que se comprenda, doctor? Mire, hay un dictamen de barra, para ponerlo más claro, ¿no? Hay un dictamen de barra que se le actuó al Procurador General del Tesoro cuando no lo era. Y se le pidió un dictamen con respecto a esta cuestión que ayer se definió en una sentencia. Y barra dice que los actos de la administración pública, como la ejecución presupuestaria, no son actos en los que el presidente puede intervenir. No porque no quiera, sino porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces, las únicas personas que tienen capacidad de ejecución presupuestaria son los jefes de gabinete, que para eso están. Entonces, los que tendrían que haber sido llamados a indagatoria o haber sido condenados en la eventualidad de que hubiera ocurrido un delito serían, no sé, Maza, Fernández, no sé quién fueron los que ejecutaron en ese momento presupuesto. Entonces, la realidad es que la Constitución le vela al presidente claramente el manejo, digamos, de los fondos públicos que vienen presupuestados por el Congreso. Entonces, ya a partir de ahí, no sé cómo es que se elaborará la sentencia. Ahora, yo, una de las primeras cosas que me sorprende son las 1.500 fojas. O sea, estamos hablando, para lo que sabemos, lo que trabajamos en tribunales, son siete cuerpos y medio. Este, siete cuerpos y medio de escritura para resolver un hecho tan puntual como es una licitación en la provincia de Santa Cruz, me parece que lo que se trata de ocultar es la verdad, ¿no? ¿Y cómo sigue esto, entonces? Bueno, ahora irá la Corte, la Corte Suprema de la Nación. Ya hay algunos que anticipan que hasta el año 26 no lo va a tratar. Claramente es una decisión judicial, pero que tiene un enorme contenido político. La Corte es un organismo político con visos jurídicos y creo que no va a hacer nada contra la persona que hasta el día de hoy sigue siendo la líder principal de la oposición. Ah, qué interesante, qué interesante. Ahora, veo que hay cierta desesperación o sobreactuación o bravuconada, como diría usted, en algunos integrantes del PRO y de los libertarios que están jugadísimos a sacar la ficha limpia, esto que con doble condena ya es suficiente para inhabilitar políticamente, y cuando se plantea el tema de la retroactividad, dicen, bueno, pero si lo ponemos en la ley puede ser retroactiva. ¿Cómo lo ve? Bueno, usted sabe que en principio las sanciones punitivas no son retroactivas. Pero bueno, usted puede sacar una ley en el Congreso que diga que el sol sale todos los días por el oeste y la ley es válida. Ahora resulta que el astro rey tiene la puta costumbre de salir por el este. Y la ley es válida, sí, es válida, pero la realidad no se condice. Y es bueno saberlo, es bueno lo que me está preguntando, porque las leyes de obediencia de vida y de punto final fueron votadas por el Congreso, y sabe positivamente cómo terminaron. Sencillamente porque los muertos y los desaparecidos se llevaron por delante las leyes que limitaban la responsabilidad de los militares. Entonces, pueden sacarlo de la ficha limpia, pueden sacar un montón de cosas, pero cuando la riada de la gente salga a la calle, todo eso absolutamente sabe dónde queda a papel mojado. Claro, acá me interesa su mirada política, siempre tan interesante. ¿Por qué usted afirma esto? Porque más de uno, le digo la verdad, del campo nacional y popular está como anestesiado, desilusionado, como impotente. ¿Usted observa eso o cree que tarde o temprano se hace tronar el escarmiento? Mire, a ver, digo, las secuelas y las consecuencias de los actos de la sociedad a veces no se mide en un año, ni en dos, ni en cinco. Pero en algún momento determinado este esquema que está funcionando en el país va a ser agua por los cuatro costados. Ahora, ¿cuándo es que se va a romper el dique? No lo sabemos. Pero que en algún momento determinado va a haber una reacción, seguramente que la va a haber. Porque todo esto que le está pasando al pueblo en general, de no llegar a fin de mes, de que los colectivos sean una locura, de que viajar sea carísimo, que se han cerrado cantidad de pymes, todo eso va a algún lado. Es una bolsa que va generando presión. Y por el otro lado, lo único que vemos es que es un gobierno que la macro le da bien, porque hasta ahora están en el dibujo financiero. Pero cuando llega el momento de la realidad, donde la gente se le recortan los sueldos, y que no tenga ninguna expectativa de futuro en este país, que está todo por hacerse, y bueno, en algún momento determinado las cosas explotan. Yo le quiero decir, el cordobazo en la época de Onganía era todavía más difícil que el gobierno de mi ley. Y bueno, Onganía se cayó. Quiero ser claro, yo no estoy tan preocupado por cómo la cosa viene para el futuro, sino lo que yo creo es que hay que vivir el día a día y hay que hacer las cosas que cada uno puede llegar a hacer para combatir esta tiranía. ¿Y cómo tiene pensado para mí este galimatías, este dilema que yo no lo tengo claro? ¿El líder surge antes del estallido de la resistencia o surge concomitantemente con ella? Yo creo que está antes. Todas las historias de revoluciones pronuncian el líder. No tengo ninguna duda que en la francesa había tres, después se quedó uno solo, que era Napoleón. En la revolución de octubre, el líder preanunciado era Lenin y después la lideró. O sea, yo creo que hay gente que está preparada intelectual y formadamente para llevar adelante el futuro de la Argentina. No se consiguen en la góndola los líderes, ¿no? Claro, claro. ¿Usted se anima a dar algún nombre, algo que le parezca a usted que puede ser líder? Y mire, yo creo que, por un lado, todavía no la enterremos a Cristina Fernández. Por el otro lado, creo que hay un gobernador extraordinario y un muchacho joven y con grandes capacidades que Kicillof. Me parece que hay gente. O sea, yo no creo que esté todo perdido. En lo personal, yo hay muchas cosas con las que no concuerdo con Grabois, pero Grabois es una voz plena y constante, por lo menos arrea muchas voluntades, digamos, de la izquierda peronista. Hay mucha gente que está dando vuelta por ahí que es valiosa. Y hay otros líderes que uno no los conoce, pero que están en los barrios, que están haciendo un montón de cosas por la gente en el peor momento. Bueno, llegará un minuto en el cual aparecerá alguno y se pondrá al frente de todo esto. Claro, claro. O sea, todo esto que está pasando pasa sencillamente porque del otro lado, o sea, de la oposición no hay nadie. Claro, está claro, está claro. Ahora lo voy a exprimir un poquito, José, porque lo extraño en las escenas y en los diálogos, así que lo voy a aprovechar ahora. Dígame, dígame, apriete, camorro. ¿Cómo lo ves? Esto para mí es otro tema también. ¿Hay que volver a construir para ganar y sacar a un Milley? ¿O además hay que hacer un programa? ¿Y cómo te aseguras de que se cumpla después y no venga el gran Albertazo? Bueno, en primer lugar, el peronismo tendrá que ponerse muy claro de que con el centro peronista y con la derecha peronista no se puede construir nada. O sea, o el peronismo se izquierdiza y sale a combatir este modelo o este modelo lo absorbe porque es la primera marca de la góndola. Entonces, para ser de derecha nos quedamos con Milley, ¿no le parece? O con Macri. Pero alguno te va a decir ah, sí, ¿cómo ganás? Si no juntás por todos lados, no le ganás. Es que a lo mejor habrá que prepararse para perder elecciones, pero de lo que no podemos salir es de la construcción de un país y de que no nos rifen la soberanía. Y eso no se hace afiliándose con los chorros. Claro, la idea sería si te volvés a juntar de nuevo y hacés la de Alberto después por 15 años los tenés de nuevo. Pero es lo que acaba de pasar, mi chamorro querido. Es esto lo que pasó. Alberto, digamos, más allá de las condiciones y las características personales, es un buen hombre. No, está claro. Yo tengo la mejor opinión personal de Fernández. Pero como presidente fue la nada mismo. Entonces, bueno, nada, Milley es un fenómeno que es la consecuencia de que la gente fue y buscó la primera marca de la góndala. ¿Para qué iba a buscar la segunda que era Maza? Claro. Sí, sí, sí. Yo lo que noto... Si de alguna manera el peronismo pretende disputar el día de mañana algo, tiene que volver a sus bases obreras o las bases de los laburantes de la República Argentina que están tirados al garete porque no hay nadie que elabure un discurso que fue la que enamoró en el año 1945 un montón de gente y que aún levantando los puentes se mojó las patas en Plaza de Mayo. O sea, el discurso de Perón de aquella época era en contra de la oligarquía nacional. Claro. Sí, sí. Vos sabés, José Quín. Entonces, que ahora le aplaudimos a la oligarquía nacional y te van liquidando todo lo que queda del patrimonio nacional evidentemente seguís haciendo lo mismo y te va a ir mal. Ahora, que uno pierda una elección no significa de ninguna manera que uno no pueda instalar un programa. Sí, sí, sí. Vos sabés que como te habrá pasado a vos apasionante lo de Trump y las conclusiones leyendo a Bernie Sander a todos los analistas serios que uno respeta Trump creo que hizo a ver, yo lo pongo así, José un poco Kamala Harris era Alberto Fernández en la campaña final después de Vicentín y Trump le habló a lo mismo que se equivocaron acá en el campo nacional y popular le habló al indocumentado al 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 residente al laburante que no tiene informal al residente que vino del chicano el latino que ya estaba legal y que no quería en la ley de la selva que le venga el mismo par a sacarle el puesto le habló a esa gente que tampoco consideró me parece a mí no sé cómo lo ves vos el peronismo hablándole a los derechos el aguinaldo las vacaciones cuando el 60% de los laburantes hoy están en la informalidad o no les importa un bledo ese tipo de derecho ¿cómo lo ves? Por eso yo digo que más allá de la rareza de Trump Trump es el perón de Estados Unidos o sea Trump dice hay que cerrar la economía para hacer América grande hay que cortar con las importaciones y hay que darle el aburro a los norteamericanos o sea que si uno se pone a mirar el fondo del discurso de Trump desde el punto de vista económico no hay ni más ni menos que restituir la industria norteamericana o sea y naturalmente le habló a toda aquella gente donde el electorado prore de los demócratas decidieron en un momento determinado dar un paso al costado y sumarse al establecimiento norteamericano y este Trump dijo no mira el establecimiento norteamericano lo voy a manejar yo y bueno nada es eso pero no es que es tan difícil no es complicado cerremos las importaciones para crear una industria potente a lo mejor no lo logra o a lo mejor no lo logra en toda su extensión lo que quiero decir es que el programa que enamoró a la gente es que aún en estados que eran profundamente demócratas le votaron en contra tal cual tal cual bueno entonces si nosotros no elaboramos un discurso industrialista un discurso que de alguna manera tenga contenido para saber el futuro que puede tener la gente que los pibes que van a una facultad no tengan que vivir hasta los 40 años con los viejos si de alguna manera no le proveemos medicamentos a los más ancianos no le damos una seguridad mínima como para poder seguir viviendo este país se transforma en una balsa estamos todos agarrados de donde podemos y que loco todo que ahora va Mileia esta hora acaba de llegar a Miami a lamerle las botas al tipo que hace para adentro todo lo contrario de lo que hace él bueno por eso pero es que generalmente el mayordomo que es el intermediario entre la cocina y los patrones él labura en el mayordomo o sea tiene y consolida una base electoral a la cual le vendieron de que él era un revolucionario pero cuando va a subir al lugar donde están los patrones que están sentados en el comedor hace lo que los patrones le mandan o lo que se espera que él haga que patético que patético Mileia no es un presidente es un mayordomo lamentablemente para nuestro pobre querido país es así la última José y agradeciéndote vos que la conocés bastante crees que puede llegar a ser candidata Cristina en algún momento la señora Cristina Fernández puede ser lo que ella quiera lo que sí es que esta sentencia me parece que la sube de nuevo al ring claro ojo con creerse que hacer la gran Macri creerse que poniéndola en el pedestal la arruinan y tal vez la estén subiendo o sea en verdad no porque ella la escoja sino porque los otros deciden hacer esto entonces la están eligiendo como rival y si la están eligiendo como rival guarda que a veces el gran problema con el león es que un día se da vuelta y te come entonces me parece como que hay que tener digamos yo no no quiero hacer futurología sobre cuestiones que me son ajenas en cuanto a su propia voluntad pero que este fallo la vuelve a colocar en el centro de la escena no tenga ninguna duda José ha sido un placer escucharte y como siempre espero nos veamos por lo menos antes de fin de año pronto como no querido un abrazo grande Chamorro gracias abrazo el doctor José Ubeira abogado de Cristina Fernández bueno jurídicamente no le pueden sacar la jubilación bombazo abogado de Cristina no le pueden sacar la jubilación es un derecho alimentario constitucionalmente no se la pueden sacar y respecto de la ley bases la ley de ficha limpia para proscribirla no hay retroactividad en las causas penales y tercero dice la corte no se va a meter con Cristina que me cuentan bombazos los tuviste acá en página abierta